De un golpe con objeto contundente, fue asesinado Uges Villero en zona rural del municipio de San Diego. A la víctima le dejaron un papel que aseguraba que su muerte era por expendedor y habría sido ejecutado supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Un hombre fue asesinado con objeto contundente en hecho registrado en la margen del río Chiriaimo, zona rural del municipio de San Diego Cesar. Se trata de Uges Villero, a quien de acuerdo con las autoridades le fue dejado un letrero que decía A.G.C. presente por expendedor en dicho lugar. Los móviles autores de los hechos son materia de investigación. El cadáver de la víctima fue inspeccionado por las autoridades y llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones, el poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones el poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la plaza de las almohabaneras en La Paz Cesar. Promociones el poderoso. Promociones el poderoso. Promociones el poderoso. Promociones el poderoso. Promociones el poderoso.